Estamos juntos Tenemos el... ¡Ahí está! ¡No! Enfrente de mí apareció Te mal es subir contraste, yo lo sé A ver Diego, te vas a afiar, te vas a decirme esto ¡No! ¡Estás cerca! Están ahí, de otro lado del otro, no se ve Sí, están ahí en el toque los dos Están en el mismo lugar Sí, están pero, es en el toque, no más ¡Cállate! ¡Eee! ¡Pero mátalo, Diego! Tú mátalo, vete a dejarlo ¡Dale, Diego! ¡Dale! ¡Mátalo, Diego! ¡Mátalo, Diego! No lo voy a la duro polio Está... Está parada en una esquina y no se nada ¡Anda, mate! Tengo miedo, amigo ¡Tengo miedo! Diego, Diego. ¡Sh! Te escucho ¿Pero dónde estás? ¿Dónde te veo, Diego? ¡No hay este! Jajajaja ¡Ya le viene! Estas en el borde Diego Miren ahi ahi no estas Miren la presa No es que lo voy a hacer uy! ¡Es frente al Diego! ¡Es frente al Diego! ¡Está bien! ¡Jajaja! ¡Mátalo! Noo no me importa Mábalo Si eso se va al canal, se va al canal de late, hasta luego.